Mi amor por ti No puedo quedarme aquí, a tu ausencia voy a acostumbrarme Aunque la esencia de tus besos, me hagan falta recordarte Voy a alejarme de ti, aunque tenga que sufrir Porque de mi felicidad, tus manos llenas están Voy a alejarme de ti, aunque tenga que vivir Aunque de miga soledad, amando tu divino amor, sin igual Será difícil, vivir sin ti, pero Dios me dará fortaleza Mi dolor por ti, seré el más insoportable Aunque viva para extrañarte, mi adiós es indispensable No puedo quedarme aquí, a tu belleza no debía enamorarme Aunque pasen mil años, mi alma no podría arrancarte Voy a alejarme de ti, aunque tenga que sufrir Porque de mi felicidad, tus manos llenas están Voy a alejarme de ti, aunque tenga que vivir Conviene diga soledad, amando tu divino amor, sin igual Música Voy a alejarme de ti, aunque tenga que sufrir Porque de mi felicidad, tus manos llenas están Voy a alejarme de ti, aunque tenga que sufrir Conviene diga soledad, amando tu divino amor, sin igual Sin igual Música 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 ¡Gracias!